¡Odioli Facebook! ¿Cómo están? Whatsapp, Instagram, Youtube Yo por aquí en SportLive haciendo clases con mis amigas que cada vez están más, más, más superadas y están en la clase espectacular Te dejo una muestra, ¿ya? ¡Vamos! ¡Uh! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 ¡Uau! ¡Ahora los! ¡Vamos! 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 ¡Echoé! eso es eso es ahora 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 has visto como haces tu clase te invito a que hay gimnasio que vengas a entrenar ya hasta pasarla super bien a estar como que empilada y empoderada de tu vida haciendo mas deporte o por lo menos intentándolo vas a notar cambios sustanciales en tu dia a dia así que pasala bien, actitud positiva, toma sin nervios ya sabes la cosita siempre recomendaciones para ti un besote, gracias por ver los videos que tengas un lindo dia chao